Ya, ahí, que Jaimecha ajuste el faro ahí, que si no sabe ni poner un tornillo, cámara 3, entre, entre, medio cuerpo, el foco ahí, otra vez, no sabe ni colocar una... Señor director, perdón que me interrumpa, yo sé que ya tendrás de estarme cambiando de ropa, pero solamente quería decirle que no sabe usted lo agradecida que estoy con la vida por haberme permitido estar con usted en este programa, usted es un genio, yo nunca he trabajado con tantos directores, pero ninguno tan genial como usted, pasé toda la noche dando gracias por poder trabajar con usted, es usted un genio, señor, un genio, usted sabe lo que es un genio, ¿verdad? Pues eso es usted, toda la extensión de la palabra, ay, gracias. Madreña, por favor, amorosa, tienes que vestirte, tienes que peinarte, tienes que maquillarte, y usted, ¿qué está haciendo? Señor director, preocúpese del programa. Yo sé, pero ya, una tras otra, me están diciendo lo mismo, yo creo que algo hay, qué capacidad de percibir en el aire las virtudes de... ¿Se lo dijiste? Todo, le dije que era un genio varias veces. ¿Te lo creyó? Me lo creyó todo. Fantástico, eres un genio. Me voy a cambiar, ¿no? Vamos, oye. Fantástico, eres un genio. Fantástico, eres un genio. Buenas noches para todos. Y además nos acompaña Dolca, el café instantáneo de Nestlé. Hace casi nueve años que no la veíamos. Hace casi nueve años que no venía a Chile. Para mí es la más angelical de las Marías de México. Angélica María. El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos, pero nunca pudo más que esta pasión que siento yo. Te he esperado tanto tiempo. Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció. Cada día, cada instante, te deseo más y más. Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida. Y más llorando, mi pasión prohibida. Y más llorando, mi pasión prohibida. Y más llorando, tu eres mi sueño de semilla. Mi pasión prohibida. Lo que yo más quiero. Abrázame, que toda tuya soy. Y hazme, 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 hazme. Te he esperado tanto tiempo y mi amor por ti creció Cada día, cada instante, te deseo más y más Porque tú eres el hombre de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor al menos Tú eres mi sueño de ser niña, mi obsesión continua en lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy y has me dado, has me dado, has me dado Ahora, tú eres mi sueño de ser niña, mi obsesión continua en lo que yo más quiero Abrázame que toda tuya soy y has me dado, has me dado, has me dado, has me dado, has me dado Te he vivido en pasión, te he vivido en el mar. Tal como prometimos al comenzar, vamos a vivir ahora otro de los momentos de nuestra reunión de hoy, de nuestro encuentro de hoy, con dos personas a las que aparte de admirar mucho, queremos mucho, son dos artistas, ya vieron actuar a Angélica María y ya vieron actuar a Raúl Vale. Ahora imagínense lo que va a pasar aquí los dos juntos. Ay, no, no, aquí no vamos a hacer nada. Raúl, por favor, compórtate, mi viejo. Otra vez, no, si todo el mundo se porta serio, empiezan una entrevista y todo el mundo es muy serio. ¿Y por qué es la siedad? La gente tiene que estar sonreída, ¿por qué van a estar serios? Sonreída, ¿qué sí? Sonreída. Sonreída. ¿Cuántos años llevan ustedes de matrimonio? Yo nunca me he metido en su vida privada. Me parece excelente. ¿Qué broma, cero, Juan Raúl? ¿Qué broma chido con tu tocayo? Una broma, tocayo. Trece años. Trece, casi catorce. ¿Es difícil vivir con Raúl? No, no lo veo nunca. ¿Y eso? Es que yo estoy convencida que, de verdad, mira, y va a sonar un poco petulante porque es mi marido, pero me casé con él por eso, porque creo que hay pocos artistas con el talento que tiene este tontito que está aquí. De verdad. Oiga, tontito, usted nació... Ah, ya nos vamos a llevar a Santa Callaza. Sí, usted nació en Venezuela y se fue a México. En Maracaibo, Venezuela. Patria del Libertador. Sí, señor. Déjalo hablar, ¿vale? No, sí, pero me parece perfecto. Me gusta. En Maracaibo, donde hay seis meses de calor y seis meses esperando que haya frío. Porque nunca ha llegado el frío. Hace un calor, pero... Y te fuiste a México, ¿por qué? ¿Por qué no te viniste a Buenos Aires o a Miami, como es tan de moda? Ay, sí, mi vida es subir a acecho. ¿No te habría conocido, pues? Sí, hombre, caray. ¿Ustedes de qué se ríen? Yo no le veo nada gracioso. Como verás, el matrimonio para nosotros ha sido como cinco minutos, pero bajo el agua. Bajo el agua. No, no, no. No, hay una pequeñísima razón. Mi madre es mexicana. Ah. Entonces, yo soy mexicucho. Mexicucho. Combinación de mexicana y maracucho. ¿Cómo me enamoraste, mi amiga María? No te voy a preguntar a ti cómo me enamoraste. Con trampas. Bueno, no. En realidad estábamos festejando, quién sabe cuántas representaciones de Gigi, una obra de teatro que estaba haciendo. Y estábamos con toda la compañía y de pronto llegó este sin que nadie lo invitara. Fue allá a festejar con nosotros, comenzó a tocar. Dije, ay, qué bonitas canciones. ¿De quién son estas? Guitarra. Y empezó a cantar, y qué lindas canciones, ¿no? Me gustan de quién son, son mías. ¿Pero tú lo habías visto él actuar? No, nunca, nunca. Mi mamá me decía, tienes que ir a ver a Raúl, vale, te va a encantar. Ay, lo pronóstico, mi mamá. Yo sabía, es una gran aliada tu suegra. Tu suegra tuvo la culpa de todo, ¿verdad? Sí, hombre. Y sigue siendo aliada. ¿Por eso la odiará tú? Por lo menos la usa en los chistes, ¿verdad? Sí, pero mucho. Ay, pero uso a mi suegra, no a la de ella. Está bien, ¿no? No, está bien. Raúl, yo, entonces, te fuiste a ese rincón y empezaste a tolarear esta canción y a tú, ¿ya? No, esta no. No, no, esta me la hizo. ¿Cómo los días, ya que como que quería y no quería? Porque, ¿cómo? Fui a ver su show, pero diario. Diario, ya no tenía amigos, ¿no? Y decía, por favor, llévenme a ver a Raúl. No, ya fuimos, ya fuimos la semana pasada, llévame. Me puse entonces, hasta que los agoté, los amigos, y entonces ya mejor me casé con él. En vez de ir a verlo a esto, tenías en casa... Sí, mejor. Lo que quería es el show gratis. Y lo que quería es el show gratis. Quería el espectáculo gratis. Como al cuarto día que fuimos a casa de unos amigos, yo empecé a hacer esta canción. Tú sabes lo que estar casada con Rafael, el Puma, todos juntos, es una maravillosa. Es tu elección. Yo sigo siendo aquel que cuando cae el sol le echa de menos. Yo sigo siendo aquel que va dejando el alma entre sus besos. Yo sigo siendo aquel que mira cada noche las estrellas. Y siempre les pregunto, igual que cada noche, si está, si está, si está, si está. Y siempre se quedó, es lo bueno. ¿Y siempre está? Sí, le canto. Luego le cantaba así cuando estaba todo muy tembloroso. Le cantaba como Julio Iglesias. Cuando estaba todo muy tembloroso. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado. Lo cantaba la de la suegra. Lo mejor de tu vida. Tiré mi pañuelo. Esa era la época. Eso sí es cierto. Y eso sí es cierto. Tiré mi mujer al río para mirarla como si hundía. Espérate, espérate. Era el último recuerdo de aquella suegra que yo tenía. Esa la cantaba también el Julio Iglesias. Ahí me enamoré. Fíjate nada más. Qué raro. No sé qué me pasaría en esa época. Sí, le cantaba como Lucho Gatica, que también todavía sonaba mucho fuerte. Le decía, la puerta se cerró detrás de ti. ¡Ah! No. No. No, pero sí, le cantaba como mucha tía. Pero decía yo que al cuarto día, cuando vamos a la casa de estos amigos, yo le empecé a hacer esta canción que luego se la terminé en Torreón. Y le hablé por teléfono. Y si la canté, ahí fue cuando está. Sí. Torreón es una localidad... No sabía lo que les paraba. ...a una distancia. Sí, está en el norte de la República Mexicana. Y le escribí esto de... Con todo y ese miedo que tú tienes, te voy a quitar tu libertad. Sí, sí. Te voy a ir cercando lentamente para que tú no puedas escapar. Inventaré mil formas diferentes hasta que tú me tengas que entregar. Todos los sueños que llevas en la mente para poder irte enseñando a amar. Te pon de trampas con mi ternura. En la mente para poder irte enseñando a mi ternura. Te pon de trampas con mi ternura. Me puso todas las trampas en este coche. Mugroso, salvaje, grosero y majadero. Mugroso. Ya. Eso es lindo. Eso es el amor. Eso es el enamoramiento. Eso es como llegó Cupido a tirar flechas ahí. ¿Qué quieres oír? Las promesas. ¡Uh! No acabamos nunca. Ahora quiero oír qué pasa después cuando viene la primera ficción. ¿Por qué haces eso? ¿Qué me diste a la puerta? Ese importazo que tú decías. No es cierto. No hay. No hay. Solo usted va a cantar esa canción. Si por cualquier motivo tu amor se va muriendo. Si por cualquier motivo te cansas de mí, espero que con tiempo lo vayas diciendo para cambiar mis besos y acercarme a ti. Si por cualquier motivo te fallo en mi cariño, deja intentar de nuevo hacerte sentir. Yo encontraré la forma para empezar de nuevo y a base de ternuras. Si por cualquier motivo te vas, haz otro intento. Gracias. Muy bien. 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 Ahora hay una cosa hermosa que existe en un matrimonio como usted desde tal palo, tal astilla. Ah, no. Eso... De dos figuras así... Se pasó. Se pasó. ¿Verdad? Esa niña... Esa niña tiene 12 años. Está más loca que los dos juntos. No, está más loca que su madre. La loca de mi mujer se casó conmigo. ¿Ok? Ah, por eso. Y se fue el talento de su padre. Y la chica, y la chica... Y su madre. Tiene 12 años. Ya debutó en teatro. A los dos años y medio. A los dos años y medio. Empezó con su mamá, no, ahora que se llamaba Papacito Piernas Largas. Y ahora tú, mami, hazle a la cámara el anuncio. Bueno, hay algo... Hay algo... Del regalo, exacto. Del regalo que nos trae. Yo quiero que la conozcan, que vean que... Pues mira, mi hija no es una niña bella físicamente, pero es bella por dentro y canta bonito. Sí, es bella. Trajimos un videoclip con los muchachitos de Vaselina, incluso que ellos quisieron salir con ella en el videoclip. Se llama ¿Qué es el amor? Es una de las canciones que canta en la obra de teatro que hacemos juntas. Pero pues les traje esto y yo pues haré mi carita de mamá, que le extraña muchísimo, ahora que lo estemos viendo. Por primera vez en Chile, el estreno entonces de... Angélica Vale. Angélica Vale. Corre el video de la hija. Gracias. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cuál es su misterio? ¿Cómo se descubre cuando? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Que es el amor Que es el amor que te hace feliz Y te hace llorar Y te hace llorar Es mi obligación decirles Ubícate, sonríete Acércate Siéntate, decidete Cálmate, serénate Relájate y tómate un café Y regálame Este es el nuevo Ahora mismo, este es el nuevo envase De Dolca, café instantáneo en polvo Que tiene ahora 15 gramos más No seas pedigüeño, deja de Ahora tienes esta Esta que es gratis Que tiene 25 gramos más Te doy mucho más de lo que les di a los demás Y las tacitas Nada más que pedirles que vivamos la alegría De estar una vez más Con Angélica María y Raúl Vale Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel pequeno Me hicieron llorar Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco La distancia se va haciendo menor Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Porque a ti Como a mí No nos cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan los ojos De llanto Qué bonito es querer Cómo quiero yo Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto Hay una canción Que escribí Angélica Cuando éramos recién casaditos Ella me dijo Que se dejaba llevar por mí Como un arrullito Y nació esto Me dejo, me dejo llevar Como el arrullito Que corre, corre sin parar Siempre despesito Porque quiere llegar A entregárselo al río Y lo quiere inundar Para olvidar su hastío Me dejo, me dejo llevar Como el arrullito Y dejo tu amor Abastrarme hasta el infinito Si me besas, te beso Si te ríes, si te ríes, me río Y te dejo llegar Donde quieras llegar Soy como un arrullito Pero la que creo que tenemos que cantar Y te ríes, si te ríes, me ríes, me ríes, me ríes Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Ojalá volvamos pronto Muchísimas gracias Gracias a todos, Raúl Gracias a su coño público Muchísimas gracias Gracias a Chile Por aceptarnos siempre con tanto cariño Gracias a Canal 13 Muchísimas gracias Gracias por lo que Por todos los momentos gratos Que nos han hecho vivir esta noche Un beso a la hija Y por ser tan bella por fuera y por dentro Qué lindo, Raúl Ya hay muchos besitos ya Lo nuestro es antiguo, Raúl Tú no lo sabrás Tres besitos en el otro programa Luego tres besitos que ya le dio la señora esta Y el que más nos ha ayudado No, es de cariño También yo le doy su beso Por cierto, siempre nos saludamos Vivamos la alegría de estar juntos una vez más el próximo viernes Si Dios quiere A las nueve y media de la noche Con Dolores Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Quiero volver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.